Esto es para ponernos en forma, Federico. ¿Por qué? Porque la base de ponernos en forma pasa por la alimentación. Es verdad que hay que hacer deporte, pero es muy recomendable que prestemos atención a todos los consejos que vamos a encontrar en este libro. Es el método Z para comer bien de Luis Zamora, conocido como Nutriman, en redes sociales. Es nuestro Nutriman particular y que además tiene un subtítulo que me parece que define perfectamente lo que quiere contar en las páginas interiores. Dice, no cuentes calorías, haz que las calorías cuenten. Yo me he asomado a esto. Luis, bienvenido. Bienvenido. Y estoy, por un lado, fascinado y por otro, espantado. Porque como todo ser humano adulto, yo estoy a dieta. Claro, como el 90% de la población. Si alguien no está a dieta es que no pertenece a ninguna civilización conocida. Pero desde edades tempranas, además. El gran problema de estar a dieta, que vas y vienes y tal, es la letra pequeña de la dieta. Justo. Y entonces me encuentro con tu libro y hay una enorme cantidad de espacios a rellenar donde no solamente no me dicen lo que tengo que hacer, sino que tengo que apuntar tal vez incluso cosas que no son verdad. Porque, claro, la gente a veces se equivoca y a veces es demasiado leve con la dieta diciendo, bueno, voy a poner tal. Y aquí hay una enorme cantidad de blancos que aquí hay una libertad, que esto es libertinaje. Aquí puedes poner lo que quieras. Hay que ser sincero con lo que se apunta y con lo que se come. Hay que hacerlo. Pero porque no soy el primer nutricionista que habla de salud y de nutrición en medios de comunicación. No soy el primer nutricionista que saca libros. No, pero es el primer libro que veo yo que todo esto es blanco, que lo puedo apuntar. Está cómoda que te chives. Es media mañana de desayuno. Para chivarte. Esa es la diferencia. Ya sabemos qué hay que comer. Es raro que por todos los lados nos bombardean. Y sobre todo qué no. Claro, qué no, que es lo importante. Las dos grandes diferencias de este libro es, uno, yo lo que pretendo es enseñarte cómo. Decir, ya sabes que hay que comer fruta, que hay que comer verdura, que hay que comer pescado. Pero no te han dicho cómo hacerlo, cómo lo pongo en práctica en mi día a día, que madrugamos, que trabajamos y que no tenemos ese tiempo. Que llegas agotado. Y que no tenemos ese tiempo maravilloso de mucha gente que solo se dedica a subir fotos a redes sociales y que les ves a las 12 de la mañana en el gimnasio, que me expliquen a mí cuál es ese trabajo para poder. Y por otro lado, empezar por el sí y no por el no. Cuando los españoles nos ponemos a dieta por motu propio, me quito, me quito, dejo el alcohol, dejo el azúcar, mañana acelgas. Y yo siempre pienso, pero ¿por qué te castigas? Empieza por el sí. Que no estoy comiendo, que sí debería de estar comiendo. Entonces empieza a... O sea, además del azúcar, el lomo y tal, ¿qué más le pongo? Claro, es que nos centramos en el lomo, nos centramos en el azúcar. Y siempre os digo, mira, imaginaros la nutrición como una caja vacía. Si tú empiezas llenando con los indispensables, como cuando haces una maleta, tú primero metes lo que sí o sí necesito. La bolsada, la ropa interior... Y luego ya meto los por si acasos. Voy a llevarme un vestido por si acaso, voy a llevarme esta chaqueta por si me invitan a cenar. Entonces con la alimentación lo mismo. Primero lo básico, lo que sé que me va a dar salud. Y luego ya, pues la festividad y los caprichitos. Y como está tan llena esa caja porque lo has hecho bien, no te cabe tanto. No hay que decirte no porque no te cabe. Tiene lógica porque empiezas por la fruta. Vamos a empezar por el tema de la fruta. También tienes capítulos, en cada capítulo hay una sección para desmitificar todo lo que hemos escuchado a lo largo del tiempo. La fruta después de comer. Siempre se ha dicho que si fermenta, que si no se hincha y que si no se debe comer porque de esa manera estropeamos todo lo que hemos hecho previamente. Me encanta la mitología que le ponemos para buscarnos excusas y no hacerlo bien. Yo siempre, cuando me preguntaban las pacientes, yo les decía, ¿Usted cuándo hace el puré de verduras? ¿Cuándo echa el puerro antes o después que la patata? Pues no me he fijado, da igual, ¿no? Si luego lo pasas por la batidora y se mezcla. Digo, pues el estómago es una gran batidora. Si al final el estómago lo que funciona es que hace una papilla y luego la papilla pasa y se absorbe, ¿qué más le da a usted? Esto me da igual lo de antes o después de comer o lo de no lo puedes tomar antes de las seis de la tarde. Digo, pues sería la primera noticia que hayan puesto un microchip con un reloj a esa manzana que detecte que son las seis y cinco o el melón. El melón para cenar. Es otro mito, ¿no? Tú sabes, Luis, que hay una, pero es una superstición muy extendida en Centroamérica, según la cual a partir de las seis, cuando se pone el sol, no puedes planchar. Porque la plancha, no, porque la plancha, por alguna razón, genera una cosa que da mala suerte. Y hasta que no amanece no puedes volver a planchar. Es decir, si tú estás a mitad de una sábana y ves, pum, que se ha puesto el sol, que además allí en el Caribe cae de golpe, déjalo, desenchufa y déjalo. Pues, Federico, no puedo vivir entonces en esa zona porque yo plancho por las noches, cocino por las noches y recojo por las noches. Quiero decir que lo de la fruta es uno, uno de los muchos mitos que hay. Otro, el de la olla express. La olla express que vino para facilitarnos la vida a todas las personas que andamos con prisa. También se ha hablado de que quita los nutrientes, de que si cocinas por la olla express, toda esa comida no va a tener las vitaminas necesarias. Y tú dices, simple y llanamente, que de eso nada. De eso nada. De hecho, yo en el podcast que yo tengo, a los invitados les pregunto, ¿cuántas ollas express tienes tú? ¿Cuántas hay que tener? ¿Cuántas tienes, Isabel? Una. Yo tengo tres. Yo tengo tres. Me encantaría, ¿eh? Yo cuando cocino... En casa hay dos. No me caen. Hay una pequeñita, una más grande, la del cocido. Hay que reivindicar nuestro cocido. O sea, que las legumbres se pueden comer. ¿Cómo? Se deben mínimo dos veces a la semana, incluso tres. Incluso, vamos, durante todo el año. Evidentemente, en verano a lo mejor. Aparte que en Mediterráneo y en España en concreto, las legumbres son las mejores del mundo. ¿Y lo del cacomate? Tenemos una capacidad, o sea, tenemos una variedad de legumbres en España que no reivindicamos, que no sacamos, o sea, sacamos pecho por otras cosas, como el cerdo. El cerdo, después del toro, es el animal español por excelencia. El cerdo, somos el país que más produce y consume cerdo. Y más exporta del mundo. El principal. Su primera exportación es la carne de cerdo. Que tú defiendes, además, comer carne. Pero déjame un segundo, hablando de legumbres, lo de los cacahuetes. ¿Incluyes el cacahuete en la sección de la...? ¿Es una leguminosa y la chufa? Otra cosa es que... Hombre, la chufa, gran, desconocida, buenísima, la chufa. Y son legumbres, botánicamente son legumbres. Es que me hace... Frutos secos, luego, también están los garbanzos. En el revuelto de frutos secos también había garbanzos. Sí. Bueno, y los altramuces. Los altramuces. Es decir, frutos secos, estamos hablando de otro tipo de semillas. Pero bueno, que tradicionalmente lo hemos puesto ahí también por la composición que tiene en concreto el cacahuete, que es más rico en grasa, que se le tenía mucho miedo. Ahora se ha visto que es grasa de calidad, que es rico en proteínas. No hay gimnasio o persona que vaya de estos, que cultiva en su cuerpo que no se haya comido ahora la crema de cacahuete. Yo creo que también un poco por la ensoñación americana, ¿no? De que veíamos esas meriendas de crema de cacahuete. Está buenísima, Luis. En vez de entre el nocilla o la crema de cacahuete. Y con la mermelada de arándano. Es decir, fíjate... ¿Tú eres más de nocilla o de crema de cacahuete? Yo soy de nocilla. Yo también. Yo soy de dulce. Aunque hay una diferencia. Eso es lo mediterráneo. Esto sí es noticia. Que un nutricionista defienda que nos tomemos una tostada de Nutella. De vez en cuando. Pero vamos a ver. Es que ese es el problema. Cuando me dice la gente, es que yo soy adicta al dulce, me gusta el salado. Y yo digo, pero es que es normal que todo el mundo, que somos animales. Que nos gusta el dulce porque detectábamos que tenía hidratos de carbono y que eso era energía. Que nos gusta el sabor fundente en la boca de una pizza porque tiene mucha grasa. Y eso, biológicamente, decíamos, tiene grasa, tiene energía. Y nos gusta lo salado porque tiene sales minerales. Si lo raro es que nos gusten las verduras que son amargas. Y los venenos son amargos. Entonces, o de pequeño... Por algo son amargos. Por algo son amargos. De pequeño o te han educado el paladar para esa aceptación de ese sabor amargo. O un niño que no ha comido verdura, de mayor es muy difícil que coma verdura. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con ellos porque biológicamente lo rechazan. Con ketchup. O, bueno, yo les doy trucos con queso. La tortilla de espinacas con atún. Entonces, le digo, bueno, pues luego poco a poco a ese adulto o a ese niño vete metiendo cada vez más cantidad de espinacas para ir acostumbrando al paladar a ese sabor amargo. Y luego, ¿qué es lo que come Popeye? ¿Qué es lo que comía Popeye? Que por eso se hizo esos dibujos. Que era la campaña de, oye, que comer más verduras. Otra duda, lo de la leche con lactosa o sin lactosa, que desvelas tú en el libro. Esta moda que hay ahora de todo el mundo leche sin lactosa, que yo no sé si a la larga incluso hasta pernicioso, ¿no? A la larga es pernicioso. Es decir, si tú no tienes una intolerancia a la lactosa, no tienes una alergia a la proteína de leche de vaca, estás capacitado para tomar leche. Estás capacitado. De hecho, no hay un vaso de nada que tenga tantos nutrientes como un vaso de leche. Madre mía, por fin alguien que defiende la leche. Claro, pero porque a mí cuando me vienen me dicen, somos el único animal que toma leche después de destetarse. Y le digo yo, y chipirones en su tinta, y contra eso no cargan. Señor, yo añado, y además votamos. Y además votamos. Federico dice una frase siempre, dice, y tenemos teléfono móvil, los perros no. Pero es verdad que ese mantra que empezó con unos descerebrados del Valle de San Fernando, que debían estar pasados de trip, que empezaron a decir eso. Ningún mamífero luego bebe leche salvo cuando... Dice, vamos a ver, primero, ¿qué pasa con la leche? Los seres humanos somos distintos. Tenemos el cerebro cuatro veces mayor que los demás. Nos alimentamos, somos omnívoros. Nos alimentamos de una manera totalmente distinta. ¿Cómo vamos a ser como el becerro? Es inflamatoria. Pero es más fácil que todo eso, es decir, mi perro o mi gato no bebe leche porque no desarrolló la capacidad de domesticar animales y aprovechar su leche. Pero si yo a mi gato o a mi perro le pongo un cuenco de leche y se lo toma. Claro. Porque es un alimento muy completo. En los mamíferos, las mamás atacan al macho para que no le quiten la leche de las crías. Si se llaman mamíferos. Y eso de que es inflamatorio, el proceso inflamatorio es mucho más complejo que todo eso. Otra cosa es que la proteína, de forma redondeada, globular, cuesta más digerirlo. Con la edad no va costando más digerir la proteína. Pues a lo mejor por la noche a última hora de... O más menos leche. Te cuesta. Entonces yo digo, bueno, pues intento tomarlo a primera hora del día, ¿no? Que tienes todo el día para ir digiriéndolo poco a poco. Pero eso no tiene nada que ver con la lactosa. Si esto se hizo famoso por lo que se hacen famosas todas las dietas locura que llamo yo. Todas las mentes iluminadas de que famosa de turno que suele venir del otro lado del charco. Hace una dieta que está estupenda. No te cuenta el dineral que hay detrás de entrenadores personales, de clínicas de estética, de operaciones. Pero ella te cuenta que ha hecho la dieta sin lactosa y tú crees que te vas a poner así de estupenda. Pues mire, no. Al final tampoco te quitan la lactosa, te la digieren. O sea, es que los dos carguitosos están ahí. Y luego, diferencias entre los aceites de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen, sin tener más coletillas. Virgen y virgen extra es la calidad que tú obtienes cuando exprimes la aceituna. El aceite virgen y virgen extra es zumo de aceituna, es extracción en frío. Se prensa y se saca y se fibra. Y es maravilloso. Tú recomiendas uno para unas cosas y otro para otras. Claro, porque nos hemos pasado de frenada. La nutrición es una ciencia de términos intermedios y de grises. El aceite de oliva virgen extra es maravilloso. Tenemos que sacar pecho de él para el consumo en crudo. Para la ensalada, para la tostada, pero cuando haces una fritura necesitas como mínimo unos 220 grados para que cuando caiga el alimento enseguida se haga una costra alrededor y no absorba aceite. Y entonces te queda una fritura lo más saludable posible. Antes de llegar a esos 220 grados el aceite de oliva empieza a humear, el virgen extra empieza a humear, se empieza a degradar y empieza a generar compuestos que ya sí son perjudiciales. Sin embargo, el virgen aguanta más la temperatura y sirve mejor para freír. Incluso el sin apellidos, el aceite de oliva normal, el de orujo de oliva. O sea, la clave es el humo. La clave es el punto de humo. Cuando el aceite te está humeando, se está degradando, ese aceite ya empieza a generar sustancias como la croleína. Se ha visto que el consumo durante el tiempo a largo plazo sí está relacionado con mayor riesgo de cáncer. Todo lo que se habla ahora del gluten, es verdad que siempre ha habido un problema con el gluten. Ahora, afortunadamente, hay muchas marcas que fabrican series completísimas de gluten. Con mucho azúcar, por cierto. Pero siempre se dice que esto es algo que siempre ha existido y no se veía. O bien que se ha desarrollado, es una intolerancia que se ha desarrollado por los alimentos más elaborados, etc. ¿Qué hay de verdad y de mito en todo esto? Pues hay muchos factores. Por un lado, siempre ha existido la enfermedad celíaca, ¿no? Para decir que tu cuerpo entienda el gluten como un agente patógeno, como algo que me puede causar daño y lo ataco. Y al final, pues en toda gran batalla hay daños colaterales, era nuestro intestino, nuestro cuerpo en ese ataque. También hemos mejorado la forma de diagnosticar que no es una celiaquía. Bueno, en el caso extremo, Carvajal, Carvajal se lesionaba continuamente hasta que le descubrieron una alergia, que es que tenía una alergia al gluten y a no sé qué otra cosa. Oye, que no se ha vuelto a lesionar. Es que ha afectado, claro. Porque ha afectado a las reticulaciones, entonces hemos mejorado el diagnóstico. Pero también es verdad que viene la moda. Una cantante muy famosa del otro lado del charco, volvemos a lo mismo, hizo una dieta sin gluten, se puso de moda. Y sigue la moda, ¿no?, del gluten. Y si hacemos un análisis desde atrás, que los científicos tenemos que dar un paso atrás, por otro lado, ahora vas al supermercado y raro es el alimento que no le han añadido proteínas. Ahora todo tiene proteínas. Sí, es verdad. ¿Alguien nos ha dicho que el gluten es una proteína? Es decir, me compro yogurri con proteínas, pero sin gluten. Es muy raro. El gluten es una proteína que da la elasticidad a las masas, que si no tienes ninguna alergia, ni ninguna intolerancia, ni eres celíaco, no hay ningún problema. Y que tú te quites proteínas no te va a adelgazar. Y aparte, cuando tú quitas el gluten, para conseguir el mismo sabor, textura, esa elasticidad, tienes que meter algo, grasas y azúcares. Ahora se están mejorando. Lo de toda la vida. Lo de toda la vida. Lo de toda la vida, bien hecho, que toda la vida también hemos hecho cosas que yo he dicho, en España no se pasa hambre, pero no estamos bien nutridos. Bueno. No es lo mismo. Bueno, ese es otro melón. Muchísimas gracias. ¿Habes hablado de melones? Sí, sí, es eso, tío. Bueno, se llama el método Z y de verdad, ¿salió ayer a la venta o ayer se presentó? Sí, método Z para la vía. Muy bien, es de Luis Zamora. Ahora tengan boli, ¿verdad? Nuestro Nutriman. Para ir rellenando y para no mentir, que tiene casillas vacías, pero no hay que mentir. Esto es muy difícil, no mentir o por lo menos matizar, la verdad. Más de tres al día, raciones de verdura, X al día. Para mi reto necesito comprar. Luis, muchísimas gracias por la visita a Nutriman. Y con Bea de la Torre nos despedimos hoy, pero hablando de cremas, ¿verdad, Zoy? Hola, buenos días. Hoy toca el contorno de ojos de Mediterráneos. Mira, sí. Tan importante. Muy importante porque la mirada es el reflejo del alma y es muy importante que se nos vea bien también lo que es alrededor de los ojos. Si queréis, os comento un poquito. Sí. Sobre todo, es muy completo y está la gente encantada. Estamos teniendo muy buen feedback porque trata los tres puntos que más nos preocupan de la mirada, que son las bolsas, las ojeras y las patas de gallo. Y la coloración. La coloración también tiene un efecto despigmentante que, como estabas hablando entonces, os comento, pues para tratar la ojera, la ojera se forma por la extravasación de los glóbulos rojos en la zona periorbital. Lo que tenemos que hacer para contrarrestar eso, pues mejorar la microcirculación sanguínea en esa zona. Pues tenemos dos extractos naturales, el de Ruscus aculeatus y el de centella asiática. Luego las bolsas se forman... Centella asiática. Centella asiática. Pero si esto parece de dibujos animados ya, o sea, centella asiática. Y luego las bolsas se forman por la, pues eso, por la inflamación de la zona también periorbital y lo que hay que hacer, pues es desinflamar. Y teníamos la centaurea cianus y la magnolia ficinalis. Y luego, pues para tratar las patas de gallo, en la base de nuestra formulación, que es el ácido hialurónico, que lo que hace es hidratar y rellenar. Perfecto. Hay una web, ¿verdad? Hay una web, www.mediterraneos.com y tenemos también pack promocional que te viene el contorno de ojos de regalo. Te vendría la crema antiedad, el serum y el contorno de ojos de regalo. Bueno, pues yo creo que para la vuelta al cole... Hay que decir que eso es un regalo. ¿Cómo conquistar a la suegra? Tarea imposible. Mediterraneos.com. Mira, tú le regalas un pack y además cuando lleguen las navidades, que llegarán, porque llegarán. Pues mira, yo tenía muy mala imagen de este Luis Zamora porque lo veía con son soles, no me convencía. Oye, me regaló, fíjate qué detalle, eso que no se fijan los hombres en nada. Me regaló el pack este de Mediterráneos. Oye. ¿Y sin ojeras? Ha cambiado mi idea, hizo muy bien mi hija en casarse con ese hombre y tal. De pronto conquistas una suegra por un precio muy módico. Muy bien. Bueno, pues gracias a Luis y mañana volvemos a las seis en punto. Mañana a las seis en punto. Pásenlo bien. S. S. Radio.